hola que tal gente de youtube hoy les traigo un un unboxing de los nike air force 1 y este pues para ver si para que vean ustedes si vale la pena o no invertir en 2300 pesos en un par de tenis como este pues bueno aquí tenemos la caja dice nike air force 1 un poco maltratada porque ven que en los almacenes siempre pues obviamente como que aplastan las cajas y pues las ponen una encima de otras pues aquí tenemos los compren talla talla 12 ahora sí que este es un tenis básico no tiene nada de especial por así decirlo pues aquí tenemos el par es un clásico un clásico de tenis ahora sí que lo puedes combinar con todo igual si si esto en la caja pues no tenemos nada nada más pues combina con todo ahora sí que es una buena compra esta es una edición no me acuerdo que edición es esta como se llama la edición pero este aquí trae la diferencia de que trae la diferencia de que traen los sus aquí y este igual es este todo blanco todo blanco todo blanco todo blanco pues por dentro si vienen un poco cómodos son cómodos son cómodos estos tenis ahora sí que puedes andar si caminan ustedes pues pueden andar caminando todo el día practicando deporte con estos igual este igual este andar en la calle este pues ahora sí que es básico no pues yo digo que si vale la pena comprarlos porque pues lo que califico en estos tenis es que son piel esto si es piel hay otros tenis que no son piel vienen cocidos son tenis cocidos estos nunca se te van a despegar nunca la suela pues probablemente se te desgaste un poco más de acá de estas orillas bueno este trae doble doble aire normalmente las ediciones normales traen aquí nada más y este trae el doble aire es una edición especial aquí igual se ve como como si fuera este plástico es como plástico aquí esto igual está brandeado con plástico igual aquí como si fuera este plástico es como la suela y como si fuera este plástico es como la suela y como la suela y como la suela pues ahora sí que son los Salesforce One este es el unboxing y este le voy a agregar voy agregar el onfit para que vean como se ve como se ve en pie También lo Pues ahora si que es un diseño Muy bueno De los mejores que hay Aquí trae Lo que me gusta es que es alto de acá Vienen altos Trae una suela igual a alta Y pues nada de eso Este es el unboxing